...de esta corporación, con este tipo de situaciones... Bueno, tenemos nosotros... Antes que nada, la primera instrucción que tenemos es de ser respetuosos de los derechos humanos. Constantemente recibimos curdos, recibimos escenarios, recibimos... Eso es constante. Y la primera orden que se obtuvieron los mandos mexicanos es de respetar estrictamente los derechos humanos. ¿Descartaría entonces cualquier caso de involucramiento de un elemento o algún mando? No, pues tenemos esa instrucción y tenemos que sacarla y así actúamos. Oiga, sobre la integración de las policías municipales, ¿habrá militares que puedan estar al frente de estas corporaciones? No, realmente eso yo creo que era cuestión de que... Si el gobernador lo considera conveniente, pues debería que se haga un camite. Pero de momento, no. La Secretaría siempre ha estado dispuesta a apoyar, a colaborar, a apoyar ese esfuerzo. Pero eso sería cuestión de que el gobierno del Estado lo viera, si se ingresara. ¿Más elementos para Veracruz? ¿Se ordenó el general Cienfuegos? ¿Ya se hicieron? ¿Se están aplicando? Sí, ya se están aplicando. Y próximamente, ya con fecha 16 de este mes, ya pasa su revista de entrada. Siempre un batallón de infantería. ¿De Perote? De Perote, de Perote. Ahí va a estar. ¿Cuántos elementos se han aplicado? Son arriba de 500 elementos. ¿Vienen de Puebla? No, son de diferentes lugares. Son asignados. ¿Contrataron más o solamente resignaron? No, se resignan. Se resignan en un principio. Ya posiblemente las vacantes que se generan en las demás unidades son cubiertas. Señor, ¿se prevé que en estos módulos de atención ciudadana o de protección ciudadana que hay en la zona de Jalapa y los municipios aledaños se integran elementos del ejército como hay en el sur? Sí, se han estado integrando en forma intermitente. Estamos colaborando, estamos apoyando. Fue un error retirarlos, señor, porque en principio la estrategia se habló de retirar es que se creen las claves de manifestación de las ciudades. No, pues hay 8 están trabajando. ¿Se inserrarán igual que antes a la salida y entrada de las ciudades? Pues ahí continúan y vamos a seguir apoyándonos.